Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso nuevo día de desarrollo de Crusader Kings 3, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedes hacer tu propia cultura a partir de, bueno, el siguiente DLC, y el siguiente parche que ya sabéis que es el Royal Court, y es el parche 1.5, y de forma similar a cómo creas tu religión en Crusader Kings 3 vas a poder un poco crear tu propia cultura, con algunas diferencias, ¿vale? No es como tan, no es tanto la idea de que creas tu propia cultura, ¿vale? Sino de que coges dos culturas existentes y las fusionas o creas como una divergencia de tu propia cultura, ¿vale? Y hay varios requerimientos para hacer esto, en el primer caso es la hibridación, que por cierto tanto hibridizar culturas como hacer una divergencia, para nosotros como jugadores hay que tener el DLC, ¿vale? Es parte del DLC, no estoy muy de acuerdo con eso porque para mí el DLC trata de la corte real y del contenido relacionado con todo lo nuevo que meten de la corte real, entonces todo esto de que las culturas por algún motivo, bueno son reworkeadas y tienen como mucha más profundidad ahora y eso está muy chulo, pero por algún motivo estas dos opciones de crear nuestras culturas híbridas y nuestras culturas divergentes, pues son parte del DLC y eso no me mola, obviamente le da más valor al DLC pero no me termina de encajar con el contenido que propone la expansión, ¿no? En fin, como digo necesitaremos el DLC para poder hacer estas opciones y luego en el caso de crear una cultura híbrida tiene que ser entre culturas que estén en nuestro país, ¿vale? Si no, quiere decir no puedes crear por ejemplo en la península ibérica una cultura híbrida entre yo que sé los andaluces y los persas, no puedes, tendrías que tener persas dentro de tu país y para ello pues tendrías que tener territorio en Persia, ¿no? Para tener gente de esa cultura en tu país, ¿vale? Entonces, necesitas también cierto grado de aceptación cultural que lo estuvimos viendo en el diario de desarrollo pasado, básicamente es lo bien que se llevan las poblaciones de cada cultura entre ellas y entonces podemos crear una cultura híbrida, ¿vale? Aquí seleccionamos varias cosas, en primer lugar cómo queremos que se llame, el nombre lo podemos decidir nosotros totalmente y hay algunos nombres, hay algunos nombres, ¿vale? Que son pregenerados para algunos casos concretos, por ejemplo, nos mencionaba que si tú, por ejemplo, tienes a tus franceses en una zona en la que, bueno, tú como Francia pues tienes a tus franceses, ¿no? Y tienes parte de población alemana central, germana central, pues se puede crear una cultura híbrida allí que sea la lotaringia, ¿no? Que bueno, simplemente es a nivel de flavor, pues que algunas ya verán como predispuestas a llamarse de una manera, pero tú les puedes poner el nombre que quieras, ¿vale? Es un poco limitado las personalizaciones que puedes hacer aquí, como sabéis cada cultura tiene su etos y tenemos que elegir una de las dos, ¿vale? Luego elegimos qué tipo de patrimonio tienen, qué idioma hablan y cuál es su tradición marcial, ¿vale? No se decide mucho más a la hora de hacer una cultura híbrida, no va a ser tan personalizable como cuando haces una divergencia, que eso es por otros motivos, ahora los veremos. Pero bueno, en primer lugar seleccionas esto. Algo que me ha molestado un poco, sinceramente, y es que yo entendería que esto fuese parte de pago, ¿vale? Si esto que estamos viendo ahora se lo hubieran currado mucho más. En el sentido, por ejemplo, de que Paradox se hubiera currado pues que sí que tuviesen un patrimonio único. El hecho de funcionar, por ejemplo, a los hinduarios y a los irán y a la gente irán. Lo mismo con el lenguaje, ¿no? No sé si crear un lenguaje único porque han dicho que sería complicar mucho el juego, pero yo que sé que la cultura hablase ambas lenguas de base, ¿no? Por ejemplo. Y lo mismo con otras cosas que vamos a ver más tarde como la arquitectura y demás, ¿no? Vemos también las tradiciones. Las tradiciones podremos escoger unas cuantas. Necesitaremos prestigio para cambiarlas. Y lo mismo con las estéticas, ¿vale? Que esto es lo que menciono un poco que creo que se podrían haber currado más y me parecería justificable que esto fuese de pago. En el sentido, por ejemplo, tú ves la indumentaria, ¿no? Dentro de la estética. Que tú ves los modelos y unidades que pueden ser indios o árabes en este caso, ¿no? ¿Por qué no se curran modelos propios o cogen un modelo con elementos del otro cuando crees una cultura híbrida? Sé que sería muchísimo trabajo, tío, pero... Joder, si en algo pueden dejarse... Si en algo pueden trabajar para que todo esto fuese mucho más chulo, es en esto, tío. En plan... Tú coges, por ejemplo, a los castellanos y a los árabes y quieres crear tu cultura mozarabe. No puedes tener como una estética propia, una arquitectura propia, ni unos modelos propios, sino que simplemente tienes que elegir entre uno y otro. Y... Joder, hubiera molado mucho. O sea, sé que es muchísimo curro plantearse cómo sería cada cosa de estas con cualquier cultura presente en el juego, al menos con las principales. Pero tío, hubiera molado muchísimo, ¿sabes? Y... Me ha dejado un poco de bajón, sé que es una cantidad de trabajo inmensa, pero... Guau, eso hubiera molado un montón, ¿no? Y sí que hay cosas que puedes seleccionar como un elemento híbrido, que eso es lo que molaría que se pudiera seleccionar con absolutamente todo, ¿no? Que en este caso son los nombres que obviamente, pues, es juntar dos... Dos piscinas de nombres, en este caso las de Kashmir y la de los afganos, y hacer una piscina conjunta, ¿no? Por así decirlo. Sería como describirlo. Pero, no sé, un poco de bajón esto, tío. Es como que mola mucho la idea de hacer tu cultura híbrida, pero al final es como que... Yo qué sé, creas una nueva cultura y te quedas con elementos de una o elementos de otra. No es como que... Es algo mixto, no es como una fusión, ¿no? Que, bueno, sé que sería muy exigente, ¿no? O sea, soy consciente de que pide un poco la luna, tío, pero... Yo qué sé. Tendría... Tenía tanto potencial esto, ¿sabes? A nivel visual y de variedad y estas cosas, que, no sé, me ha dejado un poco de bajón. En el caso de la ropa sí que hay híbridos, y en el caso de los escudos de armas, que me preguntáis en cada diario desarrollo cuando van a meter el personalizador de escudos de armas, y siempre digo que es muy complicado que lo hagan. Ellos ya han dicho que, por cómo está hecho el juego, es muy complicado que haya escudos de... Que puedas crear tu propio escudo de armas. Pero que el proyecto que tienen es meter muchos escudos de armas para que puedas tener más posibilidades de encontrar uno que te guste, ¿no? Pero bueno, esto serían un poco las culturas híbridas, chicos. Eh... Está curioso. La otra opción que existe son las... Eh... Son las divergencias culturales. Para que os hagáis una idea, es como que dentro de una cultura, pues, si está muy aislada o es muy remota de... De lo que sería la zona núcleo, la zona corazón de esa cultura, por ejemplo, si tú eres el rey de los francos, eh... La cultura... Eres el líder cultural de los francos y tu capital está en París, pues, cuanto más lejos estás de París y más próximos están tus... Tus francos a otras culturas, es más probable que creen una divergencia. O, por ejemplo, si están aislados en una isla, ¿vale? En plan... Imaginaos la isla de Man en... En Gran Bretaña, es muy probable que allí aparezca una... Una nueva cultura, ¿no? En plan, que se van a ir creando de vez en cuando a lo largo de la partida. Y... Eh... Pues aquí estos sí que son bastante más personalizables, en plan... Eh... Se alejan un poco más que con las culturas híbridas. Las culturas híbridas es como que deben elegir entre distintos elementos de las dos culturas originales para crear como una cultura heredera un poco de ambas. En el caso de una divergencia es más como que tú estás creando tu propia religión, por así decirlo, ¿vale? Tú estás creando una variación de, yo qué sé, los... los francos, por continuar con... Con el ejemplo. Estás creando una variación y en esa variación tú eliges un poco lo que quieres llevar, ¿no? En este caso, por ejemplo, eliges el etos, eliges el lenguaje, eliges la costumbre marcial, eliges la... La estética, eliges las tradiciones, ¿no? Que aquí la tradición sí que es más interesante porque... Eh... Tú vas a querer reformar tu... Tu cultura habiendo desbloqueado algunas tradiciones concretas, ¿no? Por ejemplo... Eh... Yo qué sé, de haber conquistado muchos territorios con colinas y decir, pues quiero introducir la tradición esta que hace que tus tropas sean mejores combatiendo en colinas, ¿no? Y haces una divergencia para introducirla, ¿no? Es un poco la idea. Que... Por así decirlo, aquí es donde vas a querer crear a tus... Eh... A tu superraza. A tu... A tu mega... Eh... Cultura superloca, ¿no? Y luego a lo largo de la partida van a ir apareciendo nuevas culturas. Han dicho que esto lo vas a poder personalizar bastante en las reglas. En plan, si quieres que aparezcan divergencias, si quieres que no aparezcan, que sean menos comunes, que sean más comunes. Lo mismo con las hibridaciones, para que sean más comunes, menos comunes, que no haya o que... O que haya. Y luego, pues eso, que conforme avanzar la partida, pues van a ir apareciendo sobre todo, eh... Algunas hibridaciones y también algunas divergencias, ¿no? En este caso nos ponen el ejemplo de una partida en la que han aparecido los anglo-nórdicos, los cumbro-nórdicos, los norgaélicos, eh... Y los ingleses han reemplazado a los anglosajones, ¿no? Que... Que, bueno, son algo que ha pasado de forma natural en una partida que ha estado probando el... El desarrollador que narra este diario de desarrollo. Lo mismo en esta zona. Nos cuentan cómo ha aparecido la cultura, una diversificación, que son los kufan, de los beduinos, los barayani, de los masiriki, eh... Los kurdomar y siriki, se han... Ha sido una hibridación cultural de los... De los... De kurdos y masirikis. Y los nihawani, de los persas, y los sirvani, de los persas, también, ¿no? Que lo estamos viendo por aquí. Y algo que me ha parecido muy chulo es lo que nos presentan aquí, que es que, eh... En su partida de prueba, los suecos ganaron la... Eh... Una cruzada por Jerusalén y formaron allí un reino, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues formaron allí una cultura híbrida bastante chula, que es la masiriki sueca. Y fijaros cómo es, que se ha quedado bastante, bastante curiosa. Es una cultura espiritual, cual, bajo mi punto de vista, tiene sentido, ¿no? Es tierra santa y todo esto. Eh... Tiene una herencia nor-germánica, eh... Hablan árabe, solo pueden ir los hombres a la guerra, y tienen una estética masiriki sueca, ¿no? Y a nivel de tradiciones, pues tienen unas cuantas, ¿no? Eh... Quedar sin luchar, luchadores de los bosques, Mubar y Zoom, eh... Constructores de templos fervorosos, y bueno, ahí está el líder cultural. Bastante chulo que suceda esto, ¿no? En plan... La verdad que es una cosa que mola un montón, y desde luego el juego va a ser muy, muy variado. Con el 1.5 y el... Y el nuevo DLC, ¿no? Y otra vez han dicho que algunos... ¿Cómo era? Que algunas estéticas, algunas culturas que iban a tener como su estética propia. En plan los suecos también dijeron como que iban a tener, no sé, sus edificios o algo así. Pero bueno, eso ya es a nivel de que tú como jugador elijas lo que más te apetezca. Poco más que decir, chicos. Espero que os mole este diario desarrollo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.